Para que la gente se vaya a considerar para decir lo que tenemos en los Echos, la esencia de la ciudad. Vamos a trabajar ahora con la música y la noticia para bailar, algo que viene aquí en Centroamérica y noticia para bailar la cuña tropical, para bailar con tambores, para bailar con muchos somones y para que venga el mundo. Noticia para bailar la cuña tropical. ¡Suéltame a los letales! ¡Suéltame a los letales! ¡Suéltame a los letales! ¡Ahí va en el cielo! ¡El euro! ¡Y se va de la所 rusa por los cancheros de izquierda! Quisa, Guitaño, Poliguita, Echero Castillo, Sabato, Pizarro Rica, Brasileta, Polescurria, Polescurria, Teos, 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 Allígatín, Júbala, Regalos, Martín, Mimolados, Estomilio, Allígatóca. Quisa, Guitaño, Poliguita, Poliguita, Figurria, Teos, 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 Allígatín, Júbala, Regalos, Sontónio, Hermosa de Ciudadño, ¡Aquí en el Salama! ¡Esas son y son la guerra! ¡Una Lupita! ¡A los Montcoyos! ¡Luego a la vieja Guardia Quisera! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Lero! ¡Sabor! ¡Tres destrinas! ¡Aquí en el Lula! ¡A la guerra! ¡Una Lupita! ¡Sabor! ¡Su sombra y amigo! ¡Aquí en el Salama Arcoglio! ¡Salud! ¡Miramos Elvieja Serena! ¡Ell rayon se acompaña la Bona! ¡Chica con putitas! ¡Feliz que malgrata! ¡Ayuda Serena! ¡Una Lupita! ¡Siunya Zoeva para la F22! Saludos 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 1.3 1.3 1.4 4.3 5.5 5.6 7.8 10.8 13.7 16.11 Llevan a los cabulitos, ahí nos acompañan, son de trillón, y esos cabulitos, para, 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 para para, para para, para 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 ¡Vamos a empezar a bailar! Iniciamos con la música de Sudamérica Y ese clásico nos dice para bailar la cumbia Xux Vamos a grabar a Tareja Y vamos a ver la cumbia Eso mira que es el Ecuador Iniciamos ¡Solta el sabor! Vamos a grabar a Tareja Vamos a vencer a bailar como si hubiéramos en el piñón de los baños Noticias para bailar la cumbia ¡Vamos a grabar sabroso! ¡Solta el sabor! ¡Vamos! ¡Súpera sabroso! ¡Solta el sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!